En un video que está circulando en las redes sociales, Javier Díaz Canseco Cisneros, sociólogo, escritor y político peruano, expresa su punto de vista sobre la importancia de un cambio de nuestra constitución política. Díaz Canseco indicó que sólo podremos enfrentar la pobreza y todas las desigualdades sociales cuando aceptemos que los recursos naturales le pertenecen a todos los peruanos. Asimismo, aseguró que la gente no está consciente de lo importante que es un cambio de constitución en nuestro país. Y que por eso no podemos usar el íntegro del gas de camisea para nuestro desarrollo energético. La gente no sabe que en la constitución actual están establecidos los contratos de estabilidad tributaria que le impiden al Estado, una vez que se firmaron estos contratos, cambiar los tributos que deben pagar las empresas a pesar de que sus utilidades crezcan enormemente, como ocurrido con la minería. La gente no sabe que la constitución actual permite la existencia de monopolios. Es decir, que una sola empresa tenga una posición absolutamente dominante en el mercado y tenga la posibilidad de fijar precios y tarifas como le dé la gana. La gente no sabe entonces también cosas como que el agua no es un derecho humano en la constitución peruana y que la educación se ha convertido en la constitución fujimorista en un instrumento de lucro en lugar de ser un servicio social, de calidad y controlado por el Estado. Y tampoco identifica que en la constitución actual no hay una democracia auténticamente participativa que le permita a los ciudadanos un verdadero control sobre las autoridades. Entonces, como la gente no conoce muchas de estas cosas, no le ve la importancia al cambio constitucional. Y no se da cuenta de los cambios que podría significar una nueva constitución en el país para permitir mayor justicia social y un crecimiento con inclusión social. ¿Y tú qué opinas de las palabras del político peruano Javier Díez Canseco? ¿Con estas expresiones estás a favor o en contra del cambio de la constitución? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!